Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 3674 de La Fantástica, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó en la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de EduSuerte en el departamento del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 3002. Juguemos la fantástica y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte un millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número cero. En la tercera balota tenemos el número nueve. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número seis. Cero cero noventa y seis. Cero cero noventa y seis es el número ganador de esta noche, 5 de marzo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de El Guamo, en el departamento de Bolívar. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30 de la noche. La fantástica la que va a ganar. Feliz noche para todos.